Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les voy a hacer este video que no sé en realidad cómo lo voy a titular, ni sé cuánto tiempo se va a tardar. De antemano les digo que no va a ser un video cortito, va a ser un video largo, va a ser un video de contenido. Y bueno, al que quiera ver un video cortito, pues bueno, lo siento mucho. Entonces, quiero empezar platicándoles cómo surgió la idea de hacer este video. Y la idea surgió porque el día de ayer, si no me equivoco, hice una Instagram Story en donde comentaba que había visto una fotografía de una chica que sigo en Instagram y que desafortunadamente me había tocado ver que la chica está... Bueno, yo la sigo porque publica muchas fotos de comidas, de recetas, es vegana y cosas de ese tipo. Y se me hace que es una cuenta muy bonita y pocas veces he entrado a ver sus fotos y ya en otra ocasión había visto una fotografía de la chica y noté que estaba en una delgadez muy extrema. La miré la foto, la analicé y la analicé y me di cuenta de que era evidente que tenía un grado extremo de desnutrición y que pues mucha gente le comenta que te ves muy bonita y que te ves muy bella y que hermosa y que preciosa y yo en mi mente pensando como de que por qué nadie puede ver lo que yo estoy viendo. O sea, por qué nadie puede ver que esta niña está en una delgadez extrema, ¿no? Sí que es verdad, no me parecería lo correcto hacerle un comentario a esta niña diciéndole oye, estás extremadamente delgada. O sea, creo que no está bien. Yo creo que durante algún tiempo, en algún momento de mi forma de pensar pasada, yo podría haber hecho algún comentario de este tipo y podría haberle dicho oye, me parece que estás muy delgada o algo así, pero creo que ya ahorita me queda claro que antes de decir algo tengo que pensarlo, ¿no? Tengo que pensar muy bien las cosas y ya no es algo que yo diría. Pero tampoco diría un comentario de que estás bien hermosa, bien preciosa y que qué niña tan más linda como en virtud de decir que estoy de acuerdo, ¿no? De decir que estoy bien de acuerdo en su situación física porque en realidad no lo estoy. Entonces creo que lejos de ayudar con esos comentarios, empeoramos la situación, empeoramos las cosas. El tema es de que yo puse en mi Instagram de que dónde estaban los papás de esa criatura, ¿no? En dónde están los papás de esta niña porque nadie la está viendo de cómo está en ese extremo grado de desnutrición. Disculpen la luz, está como que medio rara la luz. Lo siento mucho, pero es que es el lugar, el mejor lugar que tengo para grabar en cuestión de iluminación. Yo creo que no importa, lo que importa es el mensaje que estoy compartiéndoles. El punto es de que creo que es un poco molesta la luz. Déjenme ver si puedo solucionar este problemilla. Bueno, listo, creo que solucioné el problema de la luz. El punto es que yo lanzo esta pregunta como al aire en Instagram Stories, como diciendo, ¿dónde están los papás de esta criatura, no? ¿Dónde están los papás de esta niña y por qué nadie ve el grado tremendo de desnutrición que tiene esta niña? O sea, literalmente en las fotos está en los huesos la niña. Es un caso extremo de anorexia y que yo lo veo y que pienso. O sea, porque la gente hace estos comentarios de que qué linda, qué hermosa, qué preciosa. O sea, que nadie puede ver que esto no es normal. Que nadie puede ver que esto no es saludable para esta niña. Y yo lo veo con ojos de madre. O sea, yo lo veo con ojos de mamá. Y lo veo y veo a la niña y sufro. O sea, estoy sufriendo por ella. Y ustedes saben que yo soy una persona altamente sensible. Y ver estas cosas a mí me afecta muchísimo. O sea, me afecta porque me crea una... No sé, como una sensación de impotencia de que yo no puedo hacer nada por ayudarla desde la posición en que estoy. Y siento que en cualquier momento voy a dejar de ver su cuenta. Voy a dejar de ver sus publicaciones. Si nadie hace nada. Si me explico, o sea, que esta niña puede morir por su grado tremendo de desnutrición, por su enfermedad, por su anorexia. Y nadie hace nada. O sea, nadie dice nada. Entonces, lanzo esta pregunta como al aire en Instagram. Y me contesta, inmediatamente me contesta una chica que no voy a decir su nombre. Y no sé si vaya a estar viendo este video o no lo vaya a estar viendo. Pero bueno. Ella me escribe por privado y me dice que ella está atravesando una situación en que se siente perdida. En que está precisamente pasando por lo mismo. Pero que no es culpa de sus papás. Que sus papás han hecho todo lo humanamente posible por ayudarla. Pero que no está en ellos. Que está en ella. Que en realidad ella es quien debería de hacer algo por sí misma. Y no sabe ni por dónde empezar. Entonces, ella me escribe a mí porque ella sabe que yo tuve un problema algo similar. O sea, un problema en la conducta alimentaria. Y ella me pregunta. Me dice que cómo lo hice. O qué puede hacer para superar su problema. Yo creo que no he profundizado mucho en este tema de mi problema con la alimentación. Y no he profundizado mucho en ello porque no hay una fórmula mágica para poder sobrellevar los problemas de la conducta alimentaria. Quiero dar unas pautas. O sea, digo, si estás aquí en el canal y no eres suscriptor del canal, no te vayas. O suscriptor al canal, no te vayas. Porque quiero dar algunas pautas que creo que probablemente te puedan ayudar a superar ese trastorno de tu conducta alimentaria que te pueden ayudar. Porque al final de cuentas, nadie, nadie se puede apalancar de algo si no quiere hacerlo. O sea, si tú no quieres salir del hoyo, si no quieres salir de ese problema de tu trastorno de la conducta alimentaria, nadie te va a sacar. O sea, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu mejor amiga, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esposo. O sea, ni siquiera un psicólogo. Mientras tú no quieras salir de ese bucle, mientras tú no quieras salir del hoyo, nadie te va a poder salvar. O sea, no hay manera. O sea, es como el alcohólico que lo lleva a la familia Alcohólicos Anónimos. Mientras él no esté plenamente consciente de que tiene un problema, mientras él no acepte, mientras él no entre en esa fase de aceptación de que hay un problema, no va a poder salir de ese problema. Entonces, yo creo que el punto número uno es detectar que tienes un problema. En mi caso, el problema que yo tenía creo que va más ligado a la restricción calórica, a la restricción alimenticia que yo tenía. O sea, de cuando yo estaba en un régimen muy restrictivo para perder peso y luego después ese régimen restrictivo para perder peso lo prolongué en el tiempo. Me creó un problema psicológico, ¿no? Algo similar a lo del estudio de Minnesota, que ya en previas publicaciones en mi Instagram se los compartí y en mi Facebook se los compartí. De todas maneras, si no saben de qué estoy hablando referente a lo del estudio de Minnesota, les voy a dejar la liga de esa publicación que yo hice en mi Facebook, si es que la encuentro. O si no, les dejo más información en la caja de información. Pero creo yo que mi trastorno de la conducta alimentaria tiene mucho que ver a esa restricción calórica que yo tuve durante mucho tiempo. O sea, que mi vida empezó a girar en torno a mi comida, ¿no? Yo me di cuenta de que yo tenía un problema, un trastorno en la alimentación. Porque yo me di cuenta que todo en mi vida giraba en torno a lo que comía, o sea, a qué cantidad de comida iba a comer, a qué horas iba a comer. Que si iba a ir a casa de mi mamá, yo tenía que ir con mi topper, con mi comida. Que si iba a ir a casa de mi amiga, yo tenía que ir con mi topper, con mi comida. O sea, yo no imaginaba y no concebía la vida si no podía andar con mi topper de comida para todos lados. O sea, yo sentía que todo era mi comida. O sea, todas las actividades las tenía que planear en torno a mi alimentación. Y eso no está bien. Eso no es normal. Que si mi ejercicio cardiovascular, que no podía fallar en mi ejercicio cardiovascular, que no podía fallar en mi entrenamiento con pesas, que si me iba a afectar, que si tenía que agregar tantos minutos, quitar tantos minutos, porque eso me iba a hacer que quedara normal otra vez tablas con mi peso, con mis calorías. Entonces, era como que estaba yo en un bucle donde era comida, ejercicio, comida, ejercicio, cardio, pesas, comida, cardio, pesas, comida. O sea, no podía hacer absolutamente nada en mi vida sin estar pensando única y exclusivamente en mi físico, en cómo me veía, en mi alimentación y todo. O sea, era un bucle que, o sea, no me hacía feliz. Y luego también venían estas épocas en las que me daba tracones. O sea, me daba tracones con los fines de semana que yo decía que eran mis cheat meals. Y también les he hablado un montonazo de veces sobre los cheat meals y cómo hacía los cheat meals. Que igual, si no me siguen en Facebook y no me siguen en Instagram, les voy a dejar también, voy a tratar de dejarles en la parte de abajo una liga donde yo hago todas esas publicaciones porque todo eso lo comparto en mis cuentas. Entonces, yo hablo mucho de mi experiencia personal, que yo no soy psicóloga, no soy fitness coach, no soy nada de esto. Pero yo hablo de los problemas que yo pasé por los trastornos de la conducta alimentaria. Cómo los he ido poco a poco superando, que no estoy rehabilitada al 100%. Pero digamos que ya estoy sobrepuesta a un 90% de esto, ¿no? Digamos, digámoslo de alguna manera. Entonces, el primer paso es identificar que tienes un problema. Cuando tú ya identificas que tienes un problema, ya vamos de ganancia, ¿no? El segundo paso es decir, lo quiero superar y que de verdad lo quieras superar. O sea, quererlo superar. Querer salir de ese bucle. Querer vivir. Porque no todo en la vida es dieta, entrenamiento. No todo en la vida es eso. En la vida hay muchas más cosas que te pueden hacer feliz, que te pueden llenar de satisfacciones más grandes que solamente el entrenamiento, la dieta y qué vas a comer o cómo te ves físicamente, ¿no? Yo creo que hay más cosas. Necesitas abrir tu mente. Necesitas salir del hoyo. O sea, necesitas ver que hay algo más. Necesitas darte cuenta de que hay familia, hay amigos. Hay cosas más padres en la vida. No solamente eso, ¿no? Entonces, una vez que tú ya te das cuenta de eso, entonces tienes que generar un plan de acción, ¿no? Para poder sobrellevar ese trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cómo vas a ejercer ese plan de acción? Hay muchas maneras de cómo ejercerlo. El primero y el más importante que yo te diría sería ir con un psicólogo. Ve con un psicólogo. Hay gente que de verdad necesita ir con un psicólogo. E ir con un psicólogo no es estar loco. O sea, no es decir, o sea, voy a ir con un psicólogo porque estoy loca. O sea, no es nada más pedir ayuda porque muchas de las veces nosotros solos no podemos salir del bucle. En mi caso, creo yo que si doy una persona bastante fuerte y creo yo que cuando yo me di cuenta de que tenía un problema, o sea, empecé a investigar, empecé a buscar, empecé a hacer cuanto pude, cuanto estuvo en mis manos. Como yo les digo, y no digo que esto sea para todos y que aplique para todos, pero yo se los he dicho un montón de veces, a mí me salvó la vida el veganismo. O sea, y con esto no, o sea, no te estoy tratando de vender una filosofía de vida y no estoy tratando de que todo el mundo se haga vegano. Pero encontrar una causa, encontrarle un sentido a tu vida puede hacer que te salves, ¿no? Puede salvarte de ese bucle sin sentido que a lo mejor te está matando. Porque a lo mejor tú eres anoréxico o anoréxica o lo que sea, que creo que en mi vida la mayor parte lo ven mujeres, y a lo mejor tú no te das cuenta de que esta es una enfermedad que te puede conducir a la muerte. O sea, es algo muy serio, es algo muy grave, es algo que no deberías de estarte tomando a la ligera. Es tu vida, es tu vida, o sea, y si a lo mejor para ti tu vida no vale nada, hay personas que te aman, hay personas que te quieren, está tu mamá, está tu papá, a lo mejor hay un chico que está enamorado de ti si eres jovencita, a lo mejor hay un chico que para él eres su vida. O sea, alguna amiga, algún amigo, alguien que te ama demasiado, y si no lo puedes hacer siquiera por ti, hazlo por esas personas que te aman. Entonces, yo cuando me di cuenta que tenía un problema en la conducta alimentaria es que yo no podía dejarme morir porque estaba mi hijo, estaba mi esposo, y aunque yo nunca llegué a un grado de delgadeza extrema porque no fue así, yo no llegué a ese grado de delgadeza extrema porque yo tenía masa muscular. Pero créanme que si no hubiera tenido masa muscular hubiera estado en los huesos, o sea, de verdad. A mí creo que no se me notara tanto de que yo estaba con un problema en la conducta alimentaria era de que a mí me ayudó mucho tener masa muscular porque si no hubiera tenido músculos pues me hubiera visto súper chupadísima. De por sí que como quiera soy medio delgada, entonces sin masa muscular pues me hubiera visto fatal. Pero bueno, prosigamos. Tienes que encontrar tu lucha, tienes que encontrar tu causa, tienes que encontrar una motivación, una motivación ir. Ir al psicólogo es una manera. Si no tienes manera de cómo ir al psicólogo o si ya has intentado ir al psicólogo, porque esta chica me dijo por mensaje privado, me dijo que ella ya tenía tiempo intentando terapia, que ella había ido con dos psicólogos y que ella sentía que los psicólogos solamente la escuchaban, no le daban una solución a su problema o que simplemente ella se sentaba a hablar con ellos y que ellos no hacían absolutamente nada por ellos, por ella, perdón. Entonces, si tú no quieres ir con un psicólogo o ya intentaste ir con un psicólogo y no funcionó, o sea, no hubo ninguna solución para tu problema, empieza a buscar otro tipo de terapias, ¿no? Otro tipo de maneras de cómo sobrellevar esta situación. La primera cosa que yo te diría sería, deja de estarte pesando, olvídate de la báscula, tírala a la basura, mándala súper lejos de ti donde no estés constantemente queriéndote pesar. Y la segunda, no te estés constantemente mirando en el espejo, no estés constantemente parada frente al espejo mirándote que si la lonjita, que si el brazo, que si la cara, que si el cuello, que si las piernas. Entonces, usa tu espejo principalmente para lo que lo tengas que usar, que si te vas a cepillar los dientes, cepíllate los dientes, que si te vas a peinar, peínate, pero para lo esencial. Olvídate del espejo y olvídate de la báscula de momento. Enfócate, enfócate en cosas que te hagan feliz, cosas que de verdad te apasionen. Yo le comentaba a esa chica que, bueno, en mi caso particular a mí, como les comentaba, me salvó el veganismo y el encontrar el veganismo me hizo empezar a buscar cosas, empezar a buscar información. Que si los animales, que si la leche, que si el cal, que si la leche, que si el huevo, que si empecé a involucrarme, a empaparme, a querer saber más, a involucrarme con este movimiento, a tratar de entender cómo funcionaba la industria, el maltrato hacia los animales. Empecé también a descubrir documentales, empecé a informarme sobre air links, forks over knives, secospirias, y o sea, como que de repente salió el chip de ese problema que tenía yo con la alimentación. Me olvidé por un rato de eso y empecé a informarme sobre todo el maltrato hacia los animales y todo eso. Y empecé a que no, que si los animales, que si la leche, que si el huevo, que si el calcio. Y luego empecé a encontrar a los médicos y empecé a seguir a los médicos. Y luego, o sea, una cosa me fue llevando a la otra y de repente, como que el apasionarme por algo que me resultaba sumamente extraordinario, sumamente fascinante, un movimiento que promueve el amor, el respeto, la empatía, la solidaridad, como que todo eso, este, como que hizo como que un clic conmigo y me hizo como que darme cuenta de que había cosas muchísimo más importantes en mi vida, en el mundo, por las cuales yo debía prestar atención. Y que esto que estaba viendo tanto en mi físico, en mi alimentación, era algo superficial. Si me explico como que de repente me cayó el 20 y me di cuenta que era una persona muy superficial, era una persona que solamente se importaba por su físico. Me di cuenta que era muy narcisista, aunque realmente estos problemas van más ligados a cuestiones sentimentales, a cuestiones mentales que a cuestiones narcisistas, ¿no? Pero yo en ese momento yo me etiqueté de esa manera y fue lo que me ayudó a salir de mi problema de la conducta alimentaria, ¿no? Como que encontrar una lucha, ¿no? Encontrar, encontrarle otro sentido a mi vida. Entonces, creo que esa puede ser una manera de como empezar a tratar tu problema, ya sea yendo al psicólogo y a la par también, empezar a buscar algo que te guste, algo que te apasione. No digo que te hagas vegano, ni que te hagas vegana, ni nada de eso, pero busca algo, busca algo que llene tu vida. No sé, les voy a poner algunos ejemplos que le comentaba yo a ella. Le decía yo a ella, ¿no te gusta, por ejemplo, pintar? ¿No te gustan las artes? Por ejemplo, si te gusta o si siempre te ha llamado la atención pintar o dibujar, podría ser el momento perfecto para desahogar todo eso que tú traes, yendo a alguna clase, inscribirte a alguna clase y decir, bueno, voy a dejar de estar pensando en mi físico, dejar de estarme viendo en el espejo, y voy a meterme a inscribirme a una clase de pintura, a una clase de dibujo, a una clase de artes plásticas, a una clase de manualidades, por poner un ejemplo. Y si no es eso lo que te gusta, podrías, por ejemplo, inscribirte a un taller de lectura y redacción, donde si te gusta escribir, puedas escribir, puedas escribir de tus pensamientos, puedas escribir cómo te sientes, puedas escribir poesía. Otra opción podría ser inscribirte a algún curso de música, si es que siempre has querido aprender a tocar la guitarra, el saxofón, el piano, o sea, encontrarle un sentido y un propósito a tu vida, porque todos estamos en este mundo, todos llegamos a este mundo, porque con un propósito, o sea, todos tenemos un propósito en nuestra vida. Yo no creo que alguien haya llegado a su vida como, haya llegado a este mundo, perdón, que alguien haya llegado a este mundo sin un propósito, sin un fin. No es que haya personas que nacieron para sobresalir, no es que en este mundo solamente haya dos que tres personas que hayan nacido para ser artistas, para ser músicos, para ser cantantes, para ser oradores, para inspirar a gente, para motivar a gente, todos, absolutamente todos, tenemos un propósito en nuestra vida, todos, absolutamente todos, somos únicos, somos especiales, tenemos algo, tenemos un don que Dios nos regaló, solamente es cuestión de saber, de saber dónde está. Y si no tienes, ahorita, si de momento no sabes cuál es el propósito de tu vida, no es como si, ay, no, tengo 20, 25 y no sé cuál es el propósito de mi vida, o tengo 15 y no sé cuál es el propósito de mi vida, no es el fin del mundo. No saber cuál es el propósito de tu vida no es el fin del mundo. Yo estoy en este mundo y aún no descubro cuál es mi propósito en mi vida, más sin embargo me sigo moviendo, sigo haciendo las cosas que me gustan, hago videos en YouTube a pesar de no tener miles de suscriptores, hago estos videos a pesar de no tener miles y miles de visualizaciones, a pesar de que a lo mejor puede impactar nada más en una persona, más sin embargo eso no me importa porque me gusta hacerlo. Escribo, no sé si a la gente le llega lo que yo escribo, con que yo llegue a una persona con eso me es suficiente, hago muchas cosas, cosas que de verdad me hacen feliz. Entonces, busca una manera de cómo refugiarte, esa es una manera de cómo tener terapia, cómo ayudarte a pasar menos horas frente al espejo, a pasar menos horas intentando hacer ejercicio, intentando comer la menor cantidad de calorías, cosas de ese tipo, o sea, el mantenerte ocupado y el mantenerte ocupada, ocupado u ocupada, no sé, porque no sé quién vaya a ver este video, te va a ayudar, te va a ayudar a que tu mente se desconecte, a que desconectes de esa ansiedad por estar controlando tu peso, tu físico, cómo se ve, te va a ayudar bastantísimo. Pero es que hazlo, o sea, hazlo, porque si de verdad te quieres sanar, si de verdad te quieres cuidar, si de verdad te quieres curar, perdón, vas a intentar hacer todo, todo, todo lo que esté en tus manos por curarte. Otro de los consejos que yo le di a esta chica, y estoy hablando de los consejos que yo le di a ella, y como les digo, yo no soy una psicóloga, pero yo hablo de cosas que creo que a mí me ayudaron y que me están ayudando y me siguen ayudando y que quiero compartírselas. Si eres mujer y eres anoréxica, te recomiendo, digo, si es por cuestión de estética, por cuestión de que quieres verte perfecta, porque sé que muchas veces la anorexia no va muchas veces ligada con el tema de quererte ver bonita, de que te quieras ver perfecta, pero un gran porcentaje es por eso. Entonces, si ese es tu caso, o sea, que es por estética, porque quieres verte bien, porque quieres encajar, porque quieres que la sociedad te vea de cierta manera, te recomiendo muchísimo que te acerques al feminismo. Te va a ayudar a comprender muchísimas cosas, te va a ayudar a ver nuestra sociedad de una forma diferente, y yo sé que a lo mejor en México el tema del feminismo es como que mucha gente no está adentrada en el tema del feminismo, y ni siquiera yo estaba, de hecho, yo he hecho comentarios que son machistas en mis videos, que son, o sea, que nada que ver, pero, y pido disculpas por ello, porque realmente yo crecí en una sociedad machista, o sea, y mi país es un país machista, entonces, son 32 años de venir alienada con este tipo de pensamientos, con este tipo de filosofías es de vida que me es imposible de repente no sacar comentarios o decir comentarios que son machistas, lo siento mucho, entonces, bien importante que te acerques al feminismo para que puedas entender por qué nuestra sociedad funciona como funciona, ¿no? Por qué la sociedad nos impone ciertos estándares de belleza a nosotras las mujeres que muchas de las veces son imposibles de alcanzar y que estamos tan alienadas, o sea, estamos tan dentro de Matrix, siempre me gusta decir esto porque es como que la manera, la mejor manera de darme a entender, ¿no? O sea, estamos tan metidas, tan, tan metidas que en estos estándares que la sociedad nos ha impuesto y de hecho yo ya estoy plenamente consciente de ello y yo sé que como ando arreglada ahorita, o sea, que traigo flores, que traigo maquillaje, que estoy tratando de verme bien, yo sé que esto es como que contrario o lo opuesto a lo que estoy diciendo, pero más sin embargo yo me arreglo y me maquillo y me visto plenamente consciente que a veces la sociedad nos impone estos estándares, pero obviamente a mí me gusta el maquillaje, me gusta esto, me gusta el otro, pero estoy plenamente consciente que hay cosas que son muy machistas y me explico, espero explicarme. El punto es de que entender un poquito sobre feminismo nos hace darnos cuenta de que hay estándares que se nos han impuesto, ¿no? que nuestra sociedad machista nos ha impuesto, que debemos de estar delgadas, que debemos vestirnos de rosa, que no debemos las mujeres andar sin maquillaje, que las mujeres debemos de rasurarnos forzosamente, que muchas cosas, muchas cosas que a nosotras las mujeres nos complican la vida, que nos hacen más y más difícil ser quienes en realidad queremos ser, que los roles de la mujer, ¿no? que si tú no deberías estar haciendo eso porque eso no es de mujeres, tú no deberías estar haciendo lo otro porque eso es de hombres, eso nada más lo hacen los hombres, entonces entender mucho sobre feminismo te puede ayudar muchísimo, créanme que a mí me ha ayudado bastante a entender, o sea, por qué soy como soy, por qué me he visto de cierta manera, por qué digo ciertas cosas, por qué yo misma me catalogo en ciertos, en ciertas, este, sí, o sea, por qué me etiqueto de cierta manera, así me explico, yo creo que si tú estás siendo anoréxica por encajar ante la sociedad, por, por, por cumplir con ciertos estándares de belleza, por querer verte como la modelo de, de pasarela, por querer verte como tal, como X o Y persona, entender sobre feminismo te va a abrir completamente el panorama y te va a cambiar totalmente tu visión, así es de que, lo digo solamente para aquellas chicas que estén pasando este trastorno de la conducta alimentaria por fines estéticos, ¿no? Porque yo sé que puede ser por fines estéticos y otra cosa puede ser por, por problemas, ¿no? Por, por gestionar problemas emocionales con la alimentación de otra manera, querer controlar otras situaciones por medio de la alimentación, este, arregados a sentimientos, o sea, problemas familiares, etcétera. Otra recomendación que yo le hice a esta chica que me escribió, yo le comenté que a mí me estaba ayudando también muchísimo el libro de Rafael Santandriú, Santandriú, no sé cómo se pronuncie, y ya se los he recomendado un montón de veces, se los recomendé en el, en el, en el post de Instagram que hice y en el de Facebook, que lo busquen, lo he recomendado en dos ocasiones, el libro se llama Ser Feliz en Alaska, es un libro de un psicólogo, un muy buen psicólogo, que personalmente tuve la oportunidad de ver, de leer este libro, y es un libro que trata sobre terapia cognitiva, o sea, ha ayudado a muchas personas, no nada más a personas con problemas de anorexia, sino a personas en general que han tenido problemas, sí, trastornos, ¿verdad? trastornos psicológicos múltiples, ¿no? Ya sea en la alimentación, ya sea en cuestiones de sexualidad, ya sea en cuestiones de, de, muchas, muchos trastornos mentales, ¿no? ¿Para qué me extiendo si hay un montón? Este libro, créanme que se lo recomiendo ampliamente porque te da muchísimos ejemplos, ¿no? Muchos casos de personas que han estado con problemas muchísimo más graves de los que nosotros día a día tenemos, o sea, como cosas de esto de la alimentación, hay gente que de verdad vino a este mundo sin brazos, sin piernas y que aún así se han sobrepuesto a todos estos problemas y han logrado salir adelante, o sea, te pone un montón, pero montón de ejemplos que son verídicos que tú puedes googlear, que los puedes encontrar y es gente que no se ha vencido, gente que ha sido muy fuerte, gente que se ha sobrepuesto a estos que sí son de verdad problemas, porque no problemas, sino que uno lo ve como impedimentos y ellos, para ellos no han sido impedimentos, al contrario, han sido los detonantes para crear una vida de éxito, ¿no? Y te cuenta cómo lo han logrado hacer y cuando tú ves todo esto en el libro tú dices, es que no tiene sentido, o sea, mi preocupación por mi físico, mi preocupación por la alimentación o inclusive mi preocupación por cosas cotidianas de la vida, o sea, no tiene ningún sentido cuando tú ves a estas personas que han logrado sobreponerse a verdaderas adversidades ante su vida y que para nosotros serían adversidades y que para ellos nunca lo fueron, o sea, para ellos fueron una palanca para lograr alcanzar el éxito, ¿no? muchas de estas personas porque inclusive hacen mención de una persona que había tenido un accidente si no me equivoco y había quedado como cuadrapléjica, no se podía mover, o sea, estaba atada a una silla de ruedas y lo único que podía hacer era mover sus ojos, o sea, hacer esto. Entonces, comentan en el libro, en el libro de él, él comenta que esta persona con esa simple habilidad, la habilidad únicamente de poder pestañear, había escrito no sé cuántos libros, había, estaba utilizando una tipo tecnología donde ella parpadeaba y podía dar discursos a otras personas, o sea, se dan cuenta, se dan cuenta de cómo muchas veces nosotros nos limitamos, pero esas limitaciones son solamente limitaciones que están aquí, están aquí en nuestro cerebro, entonces, tú puedes hacer todo lo que tú quieras hacer, pero siempre y cuando tú quieras hacerlo, y de eso trata ese libro, o sea, es un libro que habla sobre la terapia cognitiva y te pone muchos retos y te pone muchas situaciones, se pone en muchos contextos en donde tú dices, es que no manches, o sea, la vida es tan simple, la vida es tan sencilla y además la vida se va en un parpadeo, ¿no? Se va en un abrir y cerrar de ojos y a veces pasamos tanto tiempo de nuestra vida preocupados por cosas tan efímeras, cosas tan tontas, ¿qué dices tú? O sea, realmente hay personas que han logrado vencer todo ese tipo de adversidades, se han sobrepuesto y no solo eso, han sido personas de éxito, son personas que ahorita inspiran a otras personas, entonces, esas son algunas de las recomendaciones que te quiero dar, o sea, no hay una fórmula mágica para sobreponerte hacia un trastorno de la conducta alimentaria, o sea, lo que es la anorexia, la bulimia, los atracones, todo está en que tú quieras hacerlo, o sea, todo está en que tú te quieras sobreponer, en que tú quieras salir adelante, personalmente yo no acudí con ningún psicólogo, personalmente yo, como les digo, yo encontré el veganismo y a encontrarle un propósito a mi vida, a encontrarle un sentido, a encontrar cosas que eran muchísimo más importantes de que preocuparse y empecé a ocuparme, ¿no? Así poco a poco, hasta que no sé en qué momento logré salir del hoyo, porque no lo sé, o sea, no sé en qué momento salí del hoyo, empecé a establecer una conexión con mi alimentación, o sea, conexión mente, mente, apetito, empecé a comer conscientemente, o sea, comer cuando de verdad tenía hambre, ya no a comer como comía antes, de que comía sin sentido, ustedes ya saben mi historia, durante todas mis publicaciones de Instagram les he ido platicando mi historia, o sea, de que comía cinco o seis veces al día, de que no comía con hambre, comía solamente porque tenía que comer, porque tocaba, hacía cardio porque tocaba, o sea, mi vida cambió completamente cuando empecé a darle un sentido a mi vida, cuando todo empezó a tener más otros panoramas, por decirlo así, entonces, no sé si este video va a ayudar a algunas personas, no sé si este video es como que a lo mejor no me ayudaste en nada, pero por lo menos si puede impactar a una persona, espero poder impactar, espero poder hacer algo, espero poder ayudar de alguna manera, y este video es en general para todo tipo de trastornos de la conducta alimentaria porque es una serie de pasos a seguir, o sea, el primero es identificar que tienes un problema, el segundo, querer salir del hoyo, el tercero, pedir ayuda, ir con un psicólogo, el cuarto, si no quieres ir con un psicólogo, entonces empezar por ti mismo a buscar alguna actividad que te haga feliz, que te apasione, que te inspire y que te motive y que te ayude a dejar de pasar horas y horas frente al espejo, frente a la báscula, frente a tus aparatos de hacer ejercicio, a tu gimnasio, a tu caminadora, etcétera, encontrar eso que de verdad te apasiona y principalmente si tu problema es estético, acercarte un poquito si eres mujer al feminismo para que puedas comprender por qué es que nosotras las mujeres nos exigimos tanto a nosotras mismas, por qué nosotras las mujeres estamos tan alienadas dentro de esta sociedad machista en la que vivimos y el sexto, leer libros como por ejemplo el libro de Ser Feliz en Alaska, no digo que haya, no digo que este sea el único libro de terapia cognitiva que haya, pero sí acércate a la terapia cognitiva si no tienes la posibilidad económica de ir con un psicólogo, por lo menos puedes invertir en literatura de psicología que este es un libro buenísimo que te puedo recomendar y no nada más este libro, este autor tiene varios libros que yo sé que te pueden ayudar, inclusive tú puedes buscar tu mejor ejemplo, el mejor ejemplo de superación que puedas encontrar en estos libros, como el caso que te mencionaba yo de la persona que quedó cuadrapléjica, que no podía más que mover sus ojos, inclusive escribir sobre esa persona y ponerlo ahí donde tú siempre lo veas y te digas a ti mismo, si ella puede, por qué yo no puedo, si esta persona se logró sobreponer a esto, por qué yo no puedo sobreponerme y te invito a que pienses también en esas personas que te aman, que es tu mamá, que es tu papá, que a lo mejor son tus hijos, que a lo mejor es tu esposo, que a lo mejor es un amigo o una amiga e inclusive puede haber alguien que ni siquiera sepas que te ama, sepas que de verdad está ahí por ti, que tú haces sus días muy felices y que te quiere en este mundo, que te quiere en este planeta Tierra, sobre todo amate, amate mucho, amate muchísimo, muchísimo, porque todos, todos somos extraordinarios en este mundo, todos, y Dios nos ama muchísimo y si no crees en Dios, cree que, cree que tienes un propósito en esta vida y júrate y ayúdate para cumplir ese propósito para el que tú estás destinado a estar en este planeta. Espero que este video les haya gustado, me despido sin más, los quiero muchísimo, les mando un besote, suscríbanse al canal si no están suscritos y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!